Vamos a jugar peón de rey, nos juegan d6, vamos a jugar d4, esta es la defensa moderna, y con fianchetto, se fianchetan las negras, vamos a jugar caballo c3 por ejemplo. Y ahora un sistemita que a mi me gusta mucho, porque las negras tienen intención de hacer alfil g4 y trabar este caballo de f3 para aumentar la presión lo máximo posible sobre d4, entonces podemos jugar h3 de primera, y así evitamos alfil g4, y ya desarrollar nuestro caballo por f3. Aquí a6 vamos a jugar a4 para evitar b5, b6, bueno pues tiene idea de doble fianchetarse, vamos a jugar caballo f3 igual, imagino que alfil b7, y ahora vamos a colocar alfil en c4, porque esa diagonal a2 f7 es muy interesante, entonces e6. Vamos a hacer alfil g5 antes de enrocar, simplemente para ver pues donde quiere situar ese caballo de f6, lo puede hacer por e7, por f6, y ahora vamos a enrocar en corto. A ver, tenemos un pelín más de espacio, las piezas bien puestas, pero bueno, la posición de las negras es muy flexible, así que no tenemos por qué tener una gran ventaja. La negra aquí pueden romper por c5, por d5, por e5, en función de cómo coloquemos nuestras piezas, entonces vamos a hacer torre 1, que es una guada de desarrollo, la torre de la columna e, por si se abre en algún momento. Y bueno, pues hasta ahora es una partida normal, ¿no? h6, ahora es interesante, ¿no? Si llevar nuestro alfil h4, dejarlo hasta la diagonal, ¿no? Vamos a dejarlo en h4 para seguir clavando el caballo. Nos puede hacer g5 alfil h3, sería lo más coherente, ¿no? Para llevar el caballo a g6. Pero bueno, y aquí, importante, ¿no? ¿Dónde colocamos nuestra dama? ¿En d2 o en e2? Quizá en e2 está mejor, porque tocamos el peón de a6, ¿no? Para un posible, cuando haga torre c8, para c5, pues ese peón de a va a estar tocado, entonces, bueno, si hace a5, ¿no? Ligera concesión, ¿no? Esa casilla b5, esa diagonal es blanca. Y si, pues bueno, si no lo hace, pues yo creo que está preparando ahora... Está preparando g5, caballo g6. Bueno, vamos a dejar que enseñe sus planes, simplemente vamos a hacer una nueva jugada de desarrollo con torre a d1, torre a la columna. No puede estar mal, y nada, pues dejemos que las negras lleven el mando, ¿no? De la posición, que elijan la ruptura. Estamos bien preparados con blanca para cualquier jugada. Esta jugada ya me suena de que las negras no tienen claro su plan, ¿no? Aquí, e5, liberamos caballo f5, ¿no? Esa casilla puede ser muy buena. Podríamos hacer alfil b3, ¿no? Sí, alfil b3 me gusta, ¿no? Aunque bueno, ya no tocamos en c4, puedo quitar la torre. Pero alfil b3 quizás... Bueno, es profilástica, porque ya quitamos una pieza que no está defendida. Pero realmente tampoco es una jugada muy activa, ¿no? Entonces, bueno, ya vamos a tener que decidir si e5 o d5. Creo que e5 es mejor, pero claro, caballo f5... Tengo que mover el alfil, me lo puede comer. Este alfil creo que es importante, ¿no? Para nuestro ataque sobre el fianchetto, por lo tanto no quiero cederlo, ¿no? Pero bueno, siempre tenemos que ceder, ¿no? No lo podemos tener todo, por lo tanto quizás voy a hacer e5. E intenta abrir la posición, ¿no? Porque si d5... Si d5 ya me va a llevar un caballo a c5 y creo que esa posición está bien para las negras. Entonces, bueno, ahora por fin las negras se definen, ¿no? No, ya puedo hacer h4, intentar hacer... ¿Qué pasa si hago h4, h4? H4 o g4, caballo h2, ¿no? H5... Creo que es posible h4. O caballo h2, primero. Caballo h2 para dama h5. Casi que me gusta más, ¿no? Es que caballo h2... F5, ¿no? No, f5 puedo comer... Bueno, ya la posición... Creo que h4 es la jugada que tengo que jugar, ¿no? Toco ahí el peón, le obligo a hacer g4... Caballo h2, h5... Quizás un f3... Pero a caballo h2 también me gusta mucho. Creo que es más activa h4. Le voy a poner más problemas, ¿no? Porque ahora le obligo a decidir si va a querer defender pasivo o hacerme g4, ¿no? Caballo h2 puede que no sea mala. Es más de maniobra. Pero quizás parezca un pelín más pasiva, ¿no? Es importante siempre llevar la batuta, ¿no? Llevar la iniciativa. Entonces, bueno. Una jugada que me da un poco de miedo por su parte es f5 en algún momento. Que me intente encerrar al alfil. Lo deja muy restringidas mis piezas. Pero a f5... Creo que voy a poder capturar en cualquier momento. Y al alfil es 6 o dama es 6. No voy a tener que tener... Mucho problema. Aquí... Ya me llega un momento interesante, ¿no? Creo que tengo que hacer f3... Y me va a tener que comer... O hacer f5, ahora sí. Exactamente, ¿no? Entonces ahora amenaza f4 y f3. Entonces... Ahora ya llega el momento de... De la práctica, ¿no? Me amenaza f4. Podría comer en g4. Veo un por... Si come de f ya no perdería el alfil. Y si come de h podría hacer h5, ¿no? Y si f4, f4... Ahí estoy mejor o no. f4, f4, torre f1... O podría comer e4, f1. Primera, e4, 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 e4. Venga, voy a hacer f4, a ver los tiempos... Bueno, tiene el 7 minutos. Esto es importante ver su tiempo, que es que con eso no lo veo. Vale. Y ahora... Es que tengo muchas jugadas. No puedo quitar la dama, atacarle la suya, pero... Tampoco va... Llega nada, ¿no? Simplemente le ataco la dama. Dama de 3, hace dama de 8. Pero bueno, ya le impediría... Creo que sí, ¿no? Creo que esta es buena, ¿no? Dama de 3. A ver qué hace, dama de 8. Ahora le puedo comer en g4. Pues también tengo torre 6, ¿no? Aquí es que tengo muchas opciones y... Todas interesantes, ¿no? ¿Podría hacer f4 y sacarle suya la dama? No creo, ¿no? No creo, ¿no? No, tiene que ser muy mala, ¿no? Me como su dama, torre por dama... Vale, dama de 8. Entonces me toca en h4. Creo que esa dama... Si torre 6 me va a hacer caballo por h4, entonces no me tengo que preocupar mucho en esa jugada. Y quizás peón por, ¿no? Peón por, porque si no pierdo el alfis y come def, le gano el caballo. Tiene intermedia caballo hecho por h4 ahora. Tiene intermedia caballo por h4. Si come de h, creo que voy a hacer... Caballo por h4. Perdón, caballo por g4. O me puede comer por dama por g6. Y si h por... Torre 6 también me gusta, ¿no? Torre 6. Le toco el caballo. Pero bueno, me puedo hacer torre f6. Creo que la más decisiva es eso. Es h por, caballo por g4. He intentado abrirle el enroque, ¿no? ¿Cómo le puedo abrir el enroque? Quizás tengo que doblar la columna e. Voy a tener que intentar doblar la columna e. Para que mis torres sean mejor que las suyas, ¿no? Bueno, ya en tiempo más o menos estamos igualados. De casa, shuk. Juga fuerte. 3, 2, 3, 45. Un rebato bastante fuerte, ¿no? Y creo que está pensando eso, ¿no? Si va a comer dh por g4, que parece la mejor jugada. Quizás le da algo de miedo. Vale. Entonces, caballo por... Vale. Ahora hay que pensar. ¿Qué hacemos, no? Si comemos el f5... Quizás quiere hacer dh5. Dama g5. No tiene que dar tanto miedo, ¿no? Tampoco creo que... Tengo que comer h5. Creo que es la mejor. Ah, tiene caballo por g2, ¿no? Si pego un por caballo por... Tiene caballo por g2. Podría ser d5, pero caballo es 5. Ese caballo me parece súper fuerte, ¿no? Podría ser alfil d5. Alfil d5, alfil por, caballo por. Y ahora me comen g4, pero tengo buenas piezas, ¿no? Creo que alfil d5 está inteligente. Está la mejor. O sea... Sea comerme su caballo, ¿no? Pero... No me termino de atrever, ¿no? Alfil por h4, dama por h4. Y comerme el peón de f5. Y ya está, pero... No me termino de atrever, ¿no? Entonces, si alfil me parece muy fuerte... Entonces, se lo voy a cambiar. Que recupere el peón. Y ahí, con ese caballo, voy a intentar llevarlo a f4 y f6, ¿no? Esta no es lo más fuerte. Pero... Claro, tengo menos tiempo. Y si hago alfil por h4, voy a tener que pensar más en encontrar las buenas, ¿no? Porque me va a intentar sacar ya con todo. Entonces, aquí... Levanta te cambia ese alfil. Me va a recuperar el peón. Vamos a estar exactamente igual de material. Y voy a intentar aprovechar la casilla e6, ¿no? Básicamente. Un caballo c4, torre c6, doblar en la columna e. Y mi dama creo que en d3, por ahora, está muy bien situada. Entonces, este alfil de 5, si no come y hace c6, pues me vengo... Bueno, quizás no me puedo venir a f3, ¿no? Porque me va a comer. Quizás me vuelva a b3, ¿no? Pero bueno, ya la habría tapado esa diagonal, que es lo que quiero, ¿no? Que ese alfil no tenga tanta fuerza. Me toque un g2 junto con el caballo. Es decir, este punto... G2, por ahora, es el mío más débil. Si... Claro. Entonces, me voy a volver. Y bueno, pues por ahora le cerro al alfil. Si me come en g4... Pues si me come en g4, creo que ya voy a tener que hacer torre c6, ¿no? Vale, hacer torre c6. Porque caballo por g4, no tengo nada, ¿no? Caballo por g4, peón por... Y alfil por h4, dama por h4, no tengo nada, ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? Torre c6, ¿o me puedo hacer f4? F4... Alfil por, dama por... Sí, f4 es muy molesta, pero ahora vamos a ver. Torre c6, f4... Bueno, voy a hacer torre c6. F4 creo que es la más molesta. Ahí, si no le como va a hacer g3, entonces le voy a tener que comer en h4. Sí, bueno, puedo comer en d6, es un peón de más. Puedo hacer torre g6. Vale, y ahora vuelve a la carga, si ahora alfil d5 me comen d4, ¿no? Entonces quizá... Bueno, tengo torre por d6, ¿no? Torre por d6, ¿qué me va a querer hacer? Alfil por d2... Buah. O sea, la parte empieza a ser una locura. D5 no la quiero hacer. Alfil d5, ahora viene alfil por d4. Bueno, voy a hacer torre por d6. Si me comen d4, le voy a sacrificar la calidad. Y si me comen g2... Ahí es donde vamos a sufrir un poco más, ¿no? Quizás tengo alfil e6. Si caballo por d2, alfil por d2... Si no, si alfil por d2, tengo alfil por h4. Pero por ti se vuelve una locura, pero tendría pizarse más. Y si caballo por d2... Creo que alfil e6... Es bastante duro. Si me comen d4 con un hacke, le voy a tirar a torre. Torre por, pen por, dama por un hacke... Y con esa pareja de alfiles tengo que tener algo. Tengo que tener contraguegos, creo yo. Y ya si me hace una locura como, no sé, f4... Pues ya veremos, ¿no? Si imagino que me va a atacar ya con todo y me tendré que defender como pueda. Entonces, vamos a ver. Alfil e6 puede ser... Mi mejor baza. Si, vamos a ver de nuevo. Alfil por g2, alfil por h4, dama por h4... Puedo comer re por g2, ¿no? Si, caballo por g2... Pues puedo hacer... Alfil e6... Bueno... Vale... Aquí, claro, si le como el caballo de h4 alfil por h4... Dama por... Me como el caballo de d7... ¿Cómo me adquiere dama? Tg3... Caballo f1... Dama por d7... Buah... Vale... Eh... Si le como un d7... Torre por d7... Dama por d7... Alfil por h4... Va a hacer alfil por d4... Jaque... Rey h1... Creo que va a hacer alfil por h4... Dama por h4... Torre por d7... G3... Caballo f1... Torre f6... Y no sé si me salvo, ¿no? Venga, vamos a hacerla... Vale... Y si caballo f3... Alfil por... Dama por dama h2... Rey f1... Dama h1... Rey 2... No... Vamos a hacer caballo f1... Claro... Torre f6... Ahora como lo paro, ¿no? Torre f6... Buah... Bueno... Bueno, me amenaza mate... Tengo que comer... 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 Vamos a hacer aquí el fiel f7 Uy, hubiera sido mejor Torre f7, ¿no? Hubiera sido mucho mejor Torre f7 Claro Porque ahora Como paro ese peón, ¿no? Tiene al fiel h6 hacke Y creo que ya me gana, ¿no? Claro Por dama Aquí tengo algún hacke Ya vamos a jugar a A ganar un poco por tiempo Pero bueno Esta partida está totalmente perdida Hemos ganado por tiempo Pero por supuesto Esta partida está más que perdida, ¿no? Nos ha dado un remate Casi increíble, ¿no? Bueno, lo vamos a dejar aquí Esta ha sido la partida La verdad es que las negras Creo que en algún momento He podido llegar a tener ventaja Pero es absolutamente imposible Calcularlo todo Las negras al final Si juegan a la carro cruz Es mucho más difícil Defenderse bien Que atacar mal, ¿no? Entonces si estáis en una posición Donde Muy bien no sabéis qué hacer Y estratégicamente Vais peor Pues intentad jugar a dar mate, ¿no? Porque es mucho más difícil Encontrar las defensas únicas Que jugar al ataque cualquiera, ¿no? Y al final Pues entre poco tiempo y tal Puede llegar Por supuesto Hemos tenido que truquear De mala manera aquí A nuestro rival Casaschuk Pero bueno Y Ha sido una buena partida Y nada más Un saludo ¡Gracias!